Tengo un montón de vídeos grabados en la provincia de San Luis y creo que si hay un lugar que les debo es el pueblo de San Martín que queda en el norte provincial. En este momento estamos yendo para allá por un lugar muy bonito que es una ruta que atraviesa toda la quebrada de San Vicente que es un lugar muy lindo. Acabo de parar con el auto porque me encontré con esta vista donde se ve muy bien la quebrada. Miren qué bonita vista tengo y allá se ve que pasa un río. Ya estamos llegando a San Martín estaremos unos 10 kilómetros y de a poco vamos dejando atrás el paisaje de la quebrada. Me fijé en el mapa y es viniendo por la ruta provincial 146 que conecta San Luis Capital con Villa Dolores. Bueno antes de llegar a Dolores hay un cartel que dice San Martín La Huertita y es la ruta provincial número 2. Entre la ruta provincial 146 y San Martín vimos el cartel que te invitaba a entrar a dos pueblos uno que se llama El Talita y otro Santa Bárbara. Desde la ruta no se ve nada parece increíble que haya pueblitos en ese lugar y nada me pareció muy tentador para ir otro día y grabarlos. Acabamos de llegar a el centro de San Martín es un pueblo súper tranquilo que ahora voy a buscar un poco de información en internet y me voy a quedar con las ganas me doy cuenta porque ya son las 5 de la tarde de ir a otro pueblo que está acá muy cerca que me recomendaron un montón las chacras pero me parece que va a ser un vídeo en sí mismo ese porque acá ya tengo bastante para hacer y no tengo tanta nafta porque este pueblo además de ser adorable y de tener toda esa ruta hermosa que nos trajo hasta acá tiene el dique La Huertita y también viene el mapa que hay un balneario que vamos a ir a ver eso y también yendo para Merlo voy a pasar por Concarán que también quiero pasar por el centro y conocer ese pueblo. Este lugar que estoy recorriendo no está en los mapas turísticos de la provincia por eso me encanta venir a filmarlos porque son diamantes en bruto son lugares que tranquilamente podrían tener turismo pero no lo tienen por falta de difusión y como siempre en las plazas centrales de los pueblos de San Luis hay internet y puedo buscar un poco de información según el censo del 2010 tenía 700 habitantes por lo cual calculo que ahora tendrá alrededor de los 1000 se nota que es un pueblo súper tranquilo y la fundación data del 24 de agosto de 1856 tiene 166 años este pueblo así que vamos a seguir recorriéndolo finalmente llegamos al dique La Huertita que está a unos 9 kilómetros de San Martín y es de los más lindos que conocí de la provincia está hermoso y además tiene una paz estamos solo nosotros en este paraíso eso para mí hace a San Luis una provincia increíble que uno puede disfrutar de lugares muy hermosos prácticamente en soledad sí una contra que tienen algunos lugares poco poblados de la provincia es que no suele haber estaciones de servicio yo estoy un poco preocupado porque tengo ahora justo como para llegar a Merlo pero tengo que recorrer algunos lugares más antes de ir y no sé si va a haber estación de servicio supongo que alguna medio de mala muerte va a haber pero no es lo ideal cargar así ahora estoy en la última parada de San Martín es un primer pantallazo de lo que es este pueblo que para mí tiene un potencial turístico enorme porque tiene muchos atractivos muy buenos la última parada va a ser en lo que es el balneario de San Martín que por lo que veo es un lugar que tiene mesas, asadores y el río por acá corre el agua bastante linda pero acá la pileta sería municipal no me da mucha confianza a mí yo no me metería no se ve como muy bonita por más de que el agua esté corriendo es una lástima porque el parque está bonito se ve un lindo lugar para venir a comer un asado pero nada, la pileta la verdad está descuidada por ahí es que estamos grabando esto ya entrado abril y como se fue la temporada no tiene mantenimiento o por ahí la gente se mete así y yo digo que está sucia y en realidad no ¿ustedes qué opinan? ¿se meterían acá o no? yo ni loco listo, nos estamos yendo de San Martín tengo que decir que es un pueblo que me encantó para todas las personas que les gusta venir a la provincia y quieren ir a un lugar que no es tan turístico, tan conocido vayan a San Martín que es hermoso tiene esa quebrada tiene ríos tiene el dique La Huartita tiene un hotel muy bonito también y no solo eso también me sorprendió que es un pueblo pujante se lo ve con buenos recursos económicos porque los campos de alrededor son bastante productivos eso también me llamó la atención no es común verlo a lo largo y a lo ancho de San Luis eso y después me metí acá en una callecita de tierra que me llamó la atención de un paraje rural que se llama San Isidro porque vi que había una iglesia y una casa bastante antigua iba a tomar unos mates ahí pero se nos está yendo el sol así que lo vamos a tomar acá en el auto amanecimos en la villa de Merlo me encanta siempre que venimos a pasar unos días acá y quiero mostrarles en el mapa el camino que hicimos ayer porque siempre me lo piden y así se ubican bien no es el camino más rápido para venir a Merlo pero sí el más lindo no siempre lo más rápido es lo mejor bien, acá tenemos el mapa donde está el punto azul es Merlo y yo vengo de San Francisco del Monte de Oro el camino más normal es hacer acá la ruta provincial 5 está pasando Quines porque es más derecho digamos y acá está la quebrada de San Vicente vieron que baja un poquito entonces no es tan directa pero sí es hermosa pues viene todo por acá llegas a Concarant que es una ciudad que me llamó bastante la atención y de ahí pasas para Santa Rosa del Condara y llegas a Merlo muchas veces me encuentro personas que están en San Francisco pero están parando en Merlo que van a conocer en el día y viceversa también me pasa entonces esta me parece una excelente opción si no la tenían en cuenta porque es media hora más que el culo pero el camino es bastante más lindo es ideal para venir con reposeras unos mates una mantita algo para comer buscar el lugar que más les guste porque está lleno de opciones como vieron y lo mío fue Abuelo de Pájaro y bueno quedarse disfrutando de ese lugar que es increíble y ahora les voy a mostrar un barrio donde nos estamos alojando acá en Merlo que se llama creo Rincón del Este o El Rincón es muy lindo es nuestro barrio preferido con Muri acá de Merlo y nos estamos alojando en unas cabañas que se llaman Itakami que queda en la calle Juan B. Justo 2777 les voy dejando imágenes del complejo es hermoso estamos súper cómodos y tiene muchos detalles que nos encantan un parque hermoso muy buenas vistas miren lo que es la vista desde la habitación donde nos estamos quedando así que bueno si están por Merlo un lugar muy recomendable y lindo que les voy a presentar a los dueños en el video siguiente pero viejo no se puede grabar tranquilo amigo y oficialmente estamos haciendo el primer viajecito con gemas si está un poco frío hoy así que la tengo acá toda tapada justo que hoy cumple cuatro semanas de vida hoy cumple ya cuatro semanas si ya está su primer mes tengo que decir que a ella le gusta pasear se aburre si está todo el día en la casa la verdad que si a la mañana temprano ya quiere salir de la cama yo me quiero quedar un rato más porque la que no duerme soy yo pero ella ya de la mañana se quiere levantar tengo que decir que en ese sentido salió al padre a Muri le gusta quedarse en la cama a mí no apenas me levanto bien tempranito ya quiero ponerme a activar y miren lo que es esta placita díganme si conocen alguna más bonita que esta a mí no se me ocurre ninguna quizás alguna detrás de la sierra pero es preciosa esta y si tienen la posibilidad de venir a conocer cualquier lugar en otoño también háganlo porque me encanta es una estación donde los colores cambian mucho y el clima todavía está lindo no hace el frío crudo de invierno y salí ya con busito me encanta y miren lo que es este piojito siempre que la filmamos hace un puchero ella se enoja es porque nos quedamos quietos a ella le gusta que estemos permanentemente en movimiento bueno nosotros teníamos pensado ya salir con el cochecito que es algo ya como una extensión de nuestro cuerpo pero como ven las calles no lo permiten por acá debe ser medio incómodo tener un bebito en este barrio y como se puede ver en las casas que tiene este barrio hermoso verlo es como en la zona más pujante de San Luis no me canso de decirlo y tiene unas casas de este barrio que son hermosas está súper tranquilo este barrio se nota que también hay muchas casas vacías que usa la gente para el verano y después se van y después salimos a caminar por la avenida de los Césares que es la principal de este barrio pensando que íbamos a encontrar algo para comprar para comer pero no no hay nada de comercios no hay nada no hay nada que carasita no lo puedo creer estamos con hambre y nos trajiste una picada bueno una tensión una tensión lo hacemos con todo así que y esto y esto lo hacen ustedes si 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 esto caserito bondiola y salame la bondiola la hacemos nosotros la berenjena también y el salame es caserito no lo hacemos nosotros pero bueno también suma che muchas gracias Hernán él es el dueño acá del complejo bueno nos alegra que nos visiten y acá estamos para recibirlos y en el próximo video los van a conocer más en profundidad con su pareja Kari así que bueno te agradezco un montón gracias vamos a disfrutarlo ah te sumo a esto que no le voy a decir el gancia también es casero no sé Kari mira que rico bueno no que grosso Hernán lo que acaba de hacer porque nos vino como anillo al dedo porque recién fuimos a hacer las compras con Muri compramos algunas verduritas pero acá cocinarlas íbamos a tardar un rato y yo tengo bastante hambre porque no comí nada hoy todavía son las doce y media y me gusta mucho como nos están atendiendo Karina y Hernán que son los dueños que les voy a presentar más en profundidad en el próximo video pero me gustan mucho los lugares vieron que cuidan mucho los detalles y acá se nota que en cada rinconcito que ves hay una intervención de ellos que embellece el lugar y acá en la cabaña también nos dejaron algunas cositas muy tentadoras y hablando de los detalles yo me animo a decir que Hernán debe ser herrero porque miren esto que tiene las sillas y veo trabajos por todo el complejo de herrería bueno miren la piquedita que nos trajeron también Kari me trajo unos libros muy interesantes con la historia de Merlo bueno elgancia manisito nos dejaron unas frutas acá en la heladera nos dejaron unos dulces caseros pancitos también por acá tenemos una miel yuyitos para el mate o para hacer algún té bueno acá tenemos café té todo está precioso voy a ir terminando el video no sin antes probar el salame está tremendo qué bueno que está y a ver la bondirita qué maestro muy rico y estoy contento también porque estuve hablando con Ardán y les gusta mucho recorrer la zona y conocen lugares que dicen que son un paraíso y que llegan muy pocas personas así que vamos a estar paseando vamos a estar conociendo y probablemente no alcance con estos dos días que vengo acá y que vuelva otras veces para seguir mostrando toda esta parte en profundidad como me gusta muy bien hasta acá el video de hoy espero que les haya gustado que lo hayan disfrutado y nos vemos la próxima también con otro video por Merlo y alrededores adiós